Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Pues sí, bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención de uno mismo, con la reinvención de aquello que hay afuera, con aquello que realmente importa. Vivir, vivir en un estado permanente de reinvención. Esto es Disrupt Everything, podcast series. Yo soy Isra García, en 2018, un día lluvioso, un día con mucho viento, aquí en Valencia, con frío, pero con un podcast y con una historia por delante. ¿Qué hay de ser egoísta? ¿Qué hay del egoísmo? Porque siempre lo vemos como algo negativo, algo que resta, algo que destruye y algo que queremos evitar o de lo cual queremos huir o de lo cual quieres que no te tachen de egoísta, que no verte a ti mismo siendo esa persona egoísta, que nadie pueda calificarte como alguien que quiere las cosas para sí mismo. ¿Por qué hace? ¿Por qué lo haces? ¿Haces tu trabajo porque alguien te dijo que lo hicieras o porque algo dentro de ti te empujó a hacerlo? ¿Haces más cosas porque las disfrutas o porque eso te evita pensar o enfrentarte a ti mismo o a ti misma? ¿Haces las cosas porque te hacen sentir viva o porque así puedes comunicarlas y difundirlas en tus redes sociales? ¿Haces el bien porque te llena por dentro o porque de esa manera vas a parecer alguien respetable? ¿Haces deporte todos los días por la sensación que produce fuera y dentro de ti o para llegar a verano con una bonita y esculpida silueta? ¿Haces vida con tu pareja porque te completa y es la persona con la que deseas compartir tu tiempo o porque es una bonita forma de no estar solo o sola? ¿Haces las tareas de casa porque es parte de tu compromiso o porque podrías ser visto como uno o una egoísta? ¿Haces que las cosas cuenten y te importen porque es tu filosofía o porque es una buena técnica de responsabilidad social corporativa? ¿Haces los encargos de tu grado o máster porque quieres aprender algo que no sabes? ¿O porque es lo que necesitas para sacar una buena calificación? ¿Haces lo que te gusta porque amas hacerlo? ¿O porque sobre el papel queda bonito? ¿Haces lo que haces cada día porque es lo que quieres hacer o porque es lo que la amígdala quiere que hagas? ¿Haces que las cosas sucedan porque estás aquí para eso o porque resonó contigo cuando lo viste en una conferencia? ¿Quién quieres ser? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Pienso o pregunto? ¿Es la misma respuesta para cada una de las dos preguntas? ¿Son salvajemente distintas la una de la otra? ¿Hay preguntas acertadas y preguntas equivocadas, Isra? ¿Más interesante todavía? ¿Hay respuestas correctas y respuestas incorrectas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿No hay nada erróneo? ¿Hasta que algo lo es? Las personas egoístas son imparables Todo el mundo quiere la respuesta a esta pregunta ¿Por qué y cómo ciertas personas hacen cosas grandiosas? Es difícil no admitir que todavía fascinamos con las historias sobre cómo Coco Chanel, Edith Piaf, Madame Curie, Madre Teresa de Calcuta Michael Jordan, Lionel Messi, Steve Jobs, Jeff Bezos o Guy Kawasaki consiguieran tanto como han conseguido No hay duda alguna de que Jordan o Coco son unos iconos mundiales Pero lo que realmente impacta y que todos ellos tienen en común es que al principio fueron egoístas Lo voy a llevar todavía más lejos Lo que hace a esta gente tan única, especial y creativa es justamente eso El egoísmo y la incompatibilidad que tuvieron Kaika Kawasaki dijo que Steve Jobs era tan egoísta y diferente a la mayoría de las personas que llevarlo a pensar como cualquier otro sería como explicar a un pez cómo volar Egoísta, incompatible Vaya términos, ¿no? ¿Tienes que ser egoísta para obtener resultados? Es fascinante que esos líderes o agentes del cambio parecen ser, en la mayoría de las veces personas separadas y apartadas del resto aislados, egoístas No todos, al principio todos y al final ninguno de ellos Esa es la clave Las personas invertimos una enorme cantidad de tiempo soñando y creando para otros cuando no hemos creado para nosotros mismos Adam Grant uno de los mejores profesores de Wharton escribió un libro o ha escrito un libro sobre esto que se llama Give and Take y va sobre cómo cómo dar de manera verdaderamente no egoísta cuando tú ya has obtenido lo que tú necesitabas cómo eso está relacionado directamente correlacionado con el éxito a largo plazo Hay otro libro de Adam Originals que va sobre por qué esa combinación de ambos es muy sorprendente y alcanza resultados tan determinantes y transformadores Puedes ver esos resultados en una charla de TED de 15 minutos que se llama Adam Grant Originals Sobre ser egoísta e incompatible e aislado no es buscado no es para diferenciarte no es para parecer mejor o más ecléctico es sobre no conformarte sobre no agachar la cabeza sobre ser consciente de dónde podría ser tu mejor arma y trabajar en ella cada día sin importar lo que piensen o digan los demás es sobre ver tu vida por extraña rara poco común o enrevesada que sea y vivirla tal cual ¿Tienes que ser un hombre solitario o egoísta para tener éxito en la vida? No lo sé dímelo tú no en absoluto y si quieres llegar a conseguir cosas más grandes que la inmensa mayoría te diría entonces que tendría algunas dudas al responder esta pregunta Todos somos egoístas todos somos incompatibles unos moderados otros leves y otros extremos y unos pocos radicales esto es justo lo que hace que la mejor innovación originalidad creatividad disrupción reinvención y magia en personas y empresas funcione Todavía recuerdo mi aventura de Live the Possibility que consistió en recorrer la distancia que separa Miami de Las Vegas yo solo en coche y en fatbike al llegar a cada ciudad durante 25 días Recuerdo que estar en Jacksonville Beach escribiendo un post desde un supermercado Target era la cuarta parada del viaje Live the Possibility y había sido previamente había estado en San Agustín una ciudad preciosa y con un importante legado hispano había recorrido ciudad montes si plays durante casi 5 horas en fatbike pude descansar alrededor de 9 horas leí comí escuché música paseé escribí para mí grabé notas de voz compré algunas cosas respondí a algunos emails conducí por 3 horas y cumplí por supuesto con mi bloque de trabajo diario de 90 a 120 minutos que era lo que marqué que iba a hacer durante cada uno de esos 24-25 días que iba a estar recorriendo Estados Unidos trabajar 120 minutos y después de todo eso todavía tuve tiempo para meditar desconectar y hacer algo más seguro en esos momentos es cuando cuando pensaba o sigo pensando sobre la ultraproductividad sobre llegar a todo desde dónde viene cómo sucede es viable por supuesto que lo es se puede llegar a todo claro que se puede llegar a todo puedes hacer más de lo que haces lo dudabas puedes ir más allá absolutamente puedes hacer más que tu competencia más que tu ídolo no tengo la menor duda ¿cómo? aquí es cuando me repito el mantra sé egoísta primero ¿cómo equilibras tu tiempo? ¿cómo X puede dirigir dos compañías escribir para varios blogs estar lanzando continuamente nuevos proyectos tener familia y para nada rota escribir dos libros realizar pruebas deportivas o aventuras y todavía tener tiempo para ella o él mismo o misma? puedes llegar a todo claro mejor todavía puedes hacerlo de manera que la mayoría de personas implicadas en estos procesos sientan que estás atento o atenta y que encima les dedicas tu tiempo wow claro no es fácil hacerlo es como hacer tres cosas a la vez mientras alguien te habla y no perdes detalle de lo que dice la manera de lograrlo es siendo egoísta primero ¿has escuchado alguna recomendación? dime si has escuchado alguna recomendación con esta frase ser egoísta primero hace un tiempo hablé con con joseph con joseph agram sobre la gestión del tiempo y me dijo que para él dormir era sagrado Ariana Huffington dice que la mejor productividad es dormir Ismael Cala me confesó que para él dormir era una de las claves para sentirse tan enfocado Mike Arrington Sting Springsteen Matt Damon Robert Downey Jr todos ellos coincidían dormir en cambio hasta hace casi tres años yo era el tipo de persona que hasta incluso presumía de no dormir apenas cuatro horas al día esto cambió porque necesitaba ser egoísta sobre dormir más para mí cuando más empecé a dormir más descansado empecé a estar sin horarios exactos pero siempre forzándome a dormir mínimo ocho horas lo hice un hábito y vi que llegaba a más cosas sin perder la esencia de por qué las hacía y sobre todo tratando de disfrutar lo que hacía porque muchos podemos estar haciendo muchas cosas pero no disfrutarlas y no enterarnos del día ni de lo que pasa ni de lo que hemos hecho ni de lo que hemos conseguido esta fue una de las primeras cosas conscientes que hice para ser egoísta antes vinieron otros actos inconscientes como trabajar en mí mismo y que qué suerte haberlo hecho fíjate en las personas que realmente sobresalen del resto son egoístas ante todo en las primeras etapas lo son mucho se pagan a ellos mismos primero inconsciente o conscientemente un día se dijeron a ellos mismos mira si en algo vas a trabajar hasta morir que sean ti mismo y todo aquello que te rodea el resto puede esperar así que amigo o amiga inconformista sé egoísta primero dónde deberías ser egoísta si quieres mejorar mucho en lo que haces si quieres equilibrar tus prioridades y tiempo tengo una pequeña receta para ser egoísta primero paso uno acércate tan paso uno sin ningún orden cronológico ojo acércate tanto como puedas a las ocho horas de sueño dos marca entre tres o cuatro micro momentos al día que puedas disfrutar que no hayas programado y que vengan espontáneamente tres crea un sistema diario llamado tiempo de familia no molestar por favor cuatro haz una lista stop a detén las siguientes cosas y síguela cinco de momento siguiendo el punto de arriba corta con lo siguiente comida basura compras consumo y entretenimiento televisión etc establece sexto establece márgenes y cúmplelos luego profundizaremos aquí séptimo di no muy a menudo más que las veces que dices que sí sobre todo a aquello que te roba el tiempo octavo sopesa todas y cada una de las oportunidades de negocio contra el coste de impacto en tu calidad de vida noveno pide lo que vales de manera que puedas trabajar en un número de responsabilidades coherentes con el estilo de vida que deseas para ti y para tu familia décimo trabaja en tus proyectos núcleo barra internos antes que en los proyectos externos 11 date cuenta de que la actividad física potencia la actividad mental y hazlo una prioridad en cada uno de tus días 12 dúo décimo escucha las señales de aviso tu cuerpo te dice cuando hay algo que no estás haciendo bien número 13 décimo tercero audita cómo estás invirtiendo tu tiempo y valida si está funcionando o no décimo cuarto ve al campo montaña o playa un día a la semana la naturaleza es la mejor pantalla con alta resolución truco acaso piensas que hay uno no trabaja las horas adecuadas y apropiate de tu tiempo domínalo sé egoísta primero ¿por qué? porque ser egoísta te hace una mejor y más valiosa persona si me conoces sabes que no voy a ser la persona que te diga compártelo todo dedica la vida a las personas crea cambio en el mundo no no en primer lugar esto es algo que es muy fácil de decir resulta bohemio y muy atractivo pero rara vez rara vez se cumple incluso aunque estés convencido de ello no quiero decir que no haya algo de cierto sí pero para hacer esto y cambiar las cosas ahí fuera necesitas primero ser egoísta y crearte a ti mismo ¿quieres cambiar las cosas? sé egoísta ser llamado egoísta no parece un buen cumplido pero el rasgo es verdaderamente valioso porque te ayuda a convertirte en una gran persona pregúntale a los psicólogos Ron Rosen dice que cuando primero te preocupas por ti mismo te conviertes en una persona sana y completa en la vida lo puedes encontrar en la fuente Grounded How leaders stay rooted in an uncertain world la naturaleza humana empuja a cuidar primero de nuestras necesidades el instinto se fue modificando y se transformó en una fuente de emociones negativas como miedo ansiedad o culpa así que si no eres capaz de cuidar de ti mismo ¿cómo vas a cuidar de los demás? ser egoísta es vital en un estudio sobre el comportamiento de personas independientes versus dependientes se establece que la clave del egoísmo sano está en centrarte en torno a ti mismo en lugar de envolverte en torno a ti mismo por eso sería importante que reservaras bastante entre comillas tiempo para mí esa es la manera de poder para poder descubrir estos beneficios del egoísmo porque estará lleno de energía las personas egoístas tienden a cuidarse mucho más en lugar de depositar demasiada energía sirviendo a las necesidades de otros esto lo veo a mi alrededor veo cantidad de amigos completamente sanos realizados en forma felices viajan emprenden negocios hacen ejercicio duermen más hacen lo que les apasiona disfrutan de sus hobbies favoritos y no dejan tiempo en manos de nadie excepto ellos mismos conozco a personas como Valentino Oscar Aitor Juan que saben que para mantener el ritmo de sus vidas deben dedicar una gran parte de su agenda a ellos mismos otra de las ventajas es que afrontarás mejor el liderazgo un estudio de Deuter sobre la importancia de ser egoísta resalta que actuar en tu propio interés podría darte una gran ventaja cuando llega la hora de liderar las personas egoístas tienen más seguridad en ellas mismas eso hace que sea menos probable el abandonar sus objetivos van hacia lo que quieren sin pedir permiso y no tienen miedo en hacer algo que nunca han hecho por esa misma razón no les tiembla el pulso al dejar un trabajo o pedir un aumento de sueldo el principio del egoísmo es un fundamento para tener éxito en la vida como establecen en el libro Primark Leadership a menudo hay un propósito para ser un gran líder cuidar de otras personas sin embargo si no empiezas por ti mismo no habrá manera de lograrlo otra de las ventajas es que la calidad de tus relaciones mejorará va a ser bastante más complicado que alguna persona te manipule o trata de aprovecharse de ti si eres egoísta y has trabajado en ti primero eso sucede porque cuando eres egoísta establecen márgenes significando esto que sabes dónde acabas tú y empieza la otra persona si tienes problemas en elegirte a ti mismo vamos tendrás problemas en decir no y ahí estarás perdido o perdida es entonces cuando la relación con tu pareja familia o amigo se fortalece si buscas a alguien que llene tus necesidades emocionales tu relación será una montaña rusa será un dragon can las mejores relaciones que he vivido y las que estoy viviendo han sucedido cuando dos personas realizadas se encontraron y disfrutaron la una de la otra otra digna de señalar otra gran ventaja es que estarás sentado en el pico de la pirámide de Maslow la gente egoísta invierte su tiempo en lo que le hace feliz si sabes quién eres qué es lo que amas y además tienes la habilidad de comunicar esto honestamente a otros estarás mayormente realizado como persona ponerte antes que nadie no es negativo es tu trabajo si quieres realmente cambiar las cosas a posteriori esto es un hecho no un dogma mira esto no es un mensaje sobre corre ve y sé egoísta para nada aunque es posible que estés dando demasiado a otros sin primero haberte dado a ti mismo o a ti misma o quizá quieres cambiar la vida de las personas que te importan pero no sabes cómo hacerlo o después de todo el viaje a lo mejor te sientes vacío o vacía cuando sabes quién eres a dónde vas cómo has llegado y lo que te queda por recorrer y tienes la experiencia de haberlo hecho con tus propias manos es más fácil darte a aquellos que te necesitan y esto empieza por ser egoísta un ejemplo claro es ¿por qué escribo en mi blog? para mí bueno ¿por qué escribo en mi blog? ¿por qué ¿por qué grabo estos podcasts? ¿por qué vamos por el episodio 20? ¿19? yo creo que 20 ¿no? ahora mismo no sabría decirlo ¿por qué hago vídeos en youtube? ¿por qué llevo escribiendo como decía en mi blog desde desde 2008 ¿y por qué llevo haciéndolo todos los días desde 2014 desde 2013? para mí es fácil responder esta pregunta amo escribir hablar grabar vídeos amo escribir y hacer este tipo de cosas para mí primero y luego para ti sí lo sé es egoísta pero es eso lo que busco y es la realidad para mí es mi realidad es egoísta no podría mentirte porque necesito y quiero ser en esto contigo mi blog mi podcast mi canal de youtube mi instagram no son los más visitados eso está fuera de toda duda pero siempre han permanecido fieles a mis valores y a mis principios esa es mi evolución con el paso de los años cuando escribo hablo comento o transmito sobre lo que me preocupa lo que me inquieta o las cosas que me incomodan o no entiendo escribo sobre mis experiencias vitales y profesionales sobre mis romances con los experimentos mi obsesión con el alto rendimiento y la disrupción hablo o trato sobre mi respeto por la excelencia y mi admiración por el cambio el liderazgo y las personas reflejo mi profesión con el marketing transformación digital comunicación y potenciar negocios escribo hablo muestro transmito comparto porque cada día que lo hago mejoro crezco y me cuestiono a mi mismo al mismo tiempo que me reafirmo y permanezco en mi esencia no recuerdo la última vez que caí en la trampa de escribir grabar comentar compartir para generar actividad en las redes sociales o en social media después de todo compartir likes comentarios retuits y popularidad digital son los indicadores que parecen indicar si un contenido es bueno o no seguro hasta cierto punto quizá sin embargo los retuits no equivalen a una recomendación debería ser o pregunto debería ser el propósito de escribir tener un podcast o un canal en youtube o una cuenta en instagram generar likes tweets comentarios confianzas compartidos o sería crear confianza y resonar con tu público objetivo y generar oportunidades de negocio para ambas partes debería ser solo para construir o comunidad o para desarrollarte como persona o profesional en ocasiones vamos tan rápido que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hemos perdido el rumbo en mi caso lo he perdido varias veces he tenido que retroceder y pensar por qué hacía lo que estaba haciendo he encontrado el propósito y lo he perdido varias veces hasta que llega un día en que sientes que algo en lo más profundo de ti ha conectado cuando sabes que esa es la razón sé cuál es la razón sé cuál es la razón de mi blog de este podcast de mi canal en youtube de mi instagram de mi twitter y es reflejar la colisión positiva y a veces no tanto entre mi interior y mi exterior tanto como si gusta o como si no mientras vivo una vida intensa rápida obsesiva consciente y plena y hacerlo siempre desde una perspectiva útil para mí y luego para ti cada día estoy más comprometido con ese propósito porque es egoísta primero amo hacer lo que hago en el blog en el podcast en el otro blog que tengo en isragarcia.com en mis cuentas de twitter porque todo lo que he hecho y porque todo lo que hago me ha llevado aquí y lo amo por todo lo que he hecho y todo lo que me ha dado en todos los años hasta llegar al día de hoy a todos los niveles desde oportunidades para para escribir libros metodologías estilo de vida aprendizaje derrotas alegrías hasta hasta hacerlo a diario que me permite generar oportunidades de negocio casi a diario consultorías conferencias medios apalancar proyectos crear nuevos servicios de agencia o acciones de marca muchos entran en uno de mis podcast lo escuchan y se van entran en uno de mis blogs lo escuchan y se van entran en uno de mis videos lo escuchan y se van a algunos les gusta a otros no otros comentan otros no otros dicen menudo capullo y fantasma otros dicen pues no está tan mal otros dicen pues igual tiene sentido otros entraron hace tiempo y no volverán ok otros en cambio entraron y no se fueron otros entrarán y se quedarán lo sabrá que entrarán veces casi siempre siempre o nunca hay de todo es genial porque estoy agradecido estoy bendecido seguiré haciendo lo que hago y compartiéndolo de la manera que lo hago tú no me condicionarás ni yo a ti no hagas lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer o lo que amas hacer por ser popular no te intercambies por un puñado de likes o comentarios hazlo para ser creíble real y auténtico sé vulnerable sé digno sé transparente sé honesto sé egoísta y sé humilde en ocasiones porque después de todo no vas a gustar igualmente ¿a quién le importa? entonces escoge tu mejor publicación la que más likes y comentarios y retuits y menciones tenga no importa de lo que hables o a qué se refiera un selfie un logro o que empiezas una relación amaba eso de Facebook de es complicado ¿todavía existe? no lo tengo claro deberías sentirte orgulloso orgullosa porque has hecho un gran trabajo tienes una gran publicación viral a todo el mundo le gusta y después de esa publicación después de todo eres más popular más influyente y más atractivo ¿y sexy? no, no eres tan sexy y es ok bien ahora la parte que parece que obvia es quizás a propósito o por simple inconsciencia o instinto banal precisamente esa publicación que tanto gusta esa misma levanta envidias provoca rechazo cinismo contra lo que representas y posiblemente incluso hasta hoy recuerda vivimos en una cultura en la que aman que fracases aman que caigas aman que hagas el ridículo y digo aman porque no me incluyo sí triste pero cierto no todo el mundo que ve tu tweet selfie en Instagram vídeo en YouTube o está en Facebook queda encantado y maravillado importa poco si no te autopromocionas eliminas el ego de cualquier publicación o eres profesional utilizando el medio los escépticos fueron son y serán escépticos incluso aunque no haya redes sociales ¿qué hacen al respecto? absolutamente nada es perfectamente ok este 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 podcast el post que escribas el vídeo no trata sobre cómo convertir escépticos pobres diablos y cínicos en creyentes no porque cuesta demasiado cuesta demasiado trabajo y es muy posible que nunca lo consigas este podcast va más allá trata sobre reconocer que por mucho que gustes serás criticado simple pero no difícil de admitir trata sobre sobre la esencia de ser egoísta primero por dentro para construirte bien construido para elegir de ti mismo y luego cambiar lo que hay ahí fuera lo que importa lo que te preocupa con lo que sueñas y con lo que crees que nunca podrás controlar porque está fuera de tu control si ahora lo está pero tal vez si trabajas lo suficientemente en ti aquello que está fuera de tu control empezará a estar cada vez más cerca de tu control antes de hacer cualquier cosa lanzar o escribir un post lanzar un negocio lanzar un podcast como este y crear un proyecto dar una conferencia o publicar una nota o una foto o un tweet comprende que podrías ser o serás rechazado o rechazado o criticado por alguien o por quizá un gran número de personas esto justamente esto a mí me permite crear mi mejor trabajo y enfocarme hacia quien sí podría impactar positivamente y entonces con suerte encantarle no necesitas gustar a la gente necesitas ser egoísta no necesitas ser comentado necesitas ser digno y no necesitas ser alabado tampoco necesitas hacer tu trabajo mejor invierte tu tiempo y esfuerzos en crear un mejor presente para tu gente para ti primero para tu gente y tu comunidad después para esto necesitas invertir en sobresalir de ti mismo uno de los mejores super hábitos que conozco cuando vuelas en avión el vídeo de seguridad te explica que si hay algún problema y las máscaras de oxígeno aparecen los primeros que debemos colocarlas somos nosotros mismos a nosotros mismos y luego ayudar a las personas que tenemos al lado claro esto tiene un significado no puedes ayudar a alguien a menos que te prepares y equipes a ti mismo para ayudarte y entonces en un segundo paso ayudar a los demás esta es la esencia de sobresalir de ti mismo si lo consigues si lo consigues en un segundo paso sobresaldrás sobresaldrás del resto al principio es algo que podría parecer egoísta permíteme decirte que sí que lo es pero no lo es así que invierte en sobresalir primero en ti mismo esta es la cuestión si no sobresales estarás encajando y de esa manera no podrás ni ayudarte a ti ni al resto de personas o causas que te importan es responsabilidad y casi una habilidad ser mucho más conscientes sobre donde invertimos nuestro propio tiempo y nuestra propia energía porque esto determinará el resultado y la excelencia del mismo de lo que obtengamos hoy y mañana por ejemplo ¿en qué voy a invertir hoy para sobresalir mañana? esta es la pregunta aquí tendemos a pasar demasiado tiempo emulando rituales momentos técnicas y estrategias ajenas que puede que luego no sean de ayuda alguna por ejemplo estar pendientes del índice de influencia de cloud consumir recursos sin ponerlos en práctica o estar al corriente de los temas de actualidad para no quedarte sin nada que decir en el próximo acto social veo y me doy cuenta que muchos como tú invierten demasiada energía tiempo y dinero en áreas que podrían ser no decisivas para ti entonces ¿inviertes en ti mismo o inviertes en sobresalir? o haces las dos cosas necesitas comprometerte haz una lista de compromisos que te ayudarán a invertir en sobresalir de ti mismo venga vamos a ver unos ejemplos por ejemplo despertarte cada día a las 6 de la mañana estaré durmiendo a las 9 de la noche cada día trabajaré en ser ultra productivo mediante la implementación de al menos 3 sistemas estas son las 4 habilidades núcleo que trabajaré simplificar dominar el no creatividad y autenticidad leeré a diario 5 artículos o 10 páginas de un libro y encontraré una utilidad que aplicara lo que hago estudiaré 5 horas a la semana para dominar las siguientes especialidades pam 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 y pam conectaré con 5 personas entre conectaré 5 personas entre sí a la semana para generar oportunidades practicaré 45 minutos de deporte al día y serán los siguientes deportes power yoga y bicicleta estática adquiriré 2 super hábitos al mes empezaré por meditación y continuaré por interactuar con propósito el alto rendimiento para mí es sacar mi mejor versión cada día y lo entrenaré 3 horas a la semana a través de las siguientes técnicas una otra y otra realizaré 2 cursos al año 2 cursos al año empezando por alt mba de marketing de marketing seminar o standard program encajar amigo o amiga es una imposición sobresalir es una elección este podría ser el primer paso para hacerlo ser egoístas primero y continuar hasta que tú tienes la mejor versión de ti y para eso necesitas márgenes hace ¿qué son los márgenes? bueno los márgenes son unas barreras imaginarias o no que estableces para apropiarte de tu propio mundo hace alrededor de no sé 8 meses decidí implantar una serie de nuevos márgenes en mi vida algunos eran más fáciles de adoptar y otros costaban bastante más la cuestión la cuestión es que sentí que necesitaba hacerlo si lo que pretendía era lograr mayor impacto vivir más intensamente mientras bailaba con el momento y hacer solo el trabajo que importaba para mí y para los demás sin dejar de ser egoísta pero con vistas a poder contribuir a la gente que me importa ¿cuáles eran esos nuevos márgenes? el primero no realizar ninguna tarea profesional que no estuviera en mi lista de tareas importantes dentro de la agenda diaria con excepciones tareas relacionadas estrictamente con impacto en el resultado empresarial con las tareas personales no aplicadas la segunda desconectar el teléfono a las 11 de la noche durante la semana en el fin de semana quizá tenía una regla que podría estilar dependiendo si estaba fuera o en casa dormir necesariamente 8 horas y media prioridad absoluta el tercero el cuarto practicar TRX tres veces por semana ya que era accesible y es accesible para mí el quinto dejar de dar entrevistas para blogs el sexto ninguna de mis próximas conferencias sería grabada y difundida en internet a menos que desde IG o el cliente lo acordáramos previamente por el contrato séptima reducir drásticamente el tiempo dedicado a reuniones de 30 minutos a 15 minutos por reunión y máximo 5 reuniones a la semana octava cuando terminar el experimento en ese momento de 31 días de alimentación macrobiótica extrema que fue el de 31 días comiendo desayunando desayunando comiendo y cenando miso y arroz semintegral comería todos los días mucha más verdura y sería el 40% de mi alimentación cosa que he conseguido recortaría en un 30% novena recortaría en un 30% mis gastos variables mensuales décima número 10 dedicaría entre 2 y 4 horas de deporte entrenamiento al día y entre 1 y 3 horas de mindfulness al día o a la semana al día al día perdón pasé siguiente pasé 11 pasé a meditar pasaría pasaba a meditar 20 minutos al día en lugar de los 10 15 minutos habituales 12 cambié mi sistema no hagas nada de recién levantado a la mitad de la tarde a cuando iba a acostarme 14 no respondería a llamadas de teléfono de nadie que no estuviera en mi agenda de prioridades siguiente punto 15 no no respondería a mensajes instantáneos o respondería a mensajes instantáneos una o dos veces al día 16 dejaría de comprobar las redes sociales con tanta frecuencia y pasaría únicamente a hacerlo por la noche o por la mañana cosa que ya dejé atrás porque cuando hice el experimento de 110 días sin redes sociales pasé a comprobarlas solo una vez a la semana que son los domingos 17 abandoné la práctica de hablar por llenar huecos y dejé de hablar cuando no tenía nada importante que decir estuviera donde estuviera 18 escucharía un podcast nuevo al día 19 dedicaría algo de espacio de tiempo cada día a ver algo gracioso y divertido 20 empezaría a formular más preguntas interesantes y afiladas a las personas con las que interactuaba 21 cortaría con el proceso de ilustrar cada conversación con alguna de mis vivencias desafíos logros o actuaciones 22 lanzaría un experimento cada 40 días 23 desconectaría internet cuando hacía o cuando hago o cuando iba a hacer el trabajo importante 24 me he perdido con los números llevaría las oportunidades que ofrezco hasta un coste marginal de una y 25 creo dedicaría cada día una hora extra entre 30 minutos y una hora extra a preparar conferencias estos fueron los márgenes que yo establecí para ser egoístamente establecí para hacer mejor mi trabajo para darme mejor a los demás para lograr más y para poder llegar a más cómo cómo incluso estos márgenes en mi vida cotidiana sencillo disciplina hacerlo y repetirlo cada día sin descanso ver esta lista nada más abrir los ojos me ayudó a darme cuenta de aquello con lo que tenía que ser disciplinado porque no conozco otra mejor manera de hacerlo porque no sé hacer lo mejor que esta manera disciplina porque al final necesitamos márgenes necesitamos ser egoístas necesitamos mirarnos a nosotros mismos necesitamos dejar de emular a los demás necesitamos de dejar de ser copias baratas nos dejamos de de seguir lo que los demás hacen y pillar lo que los demás pían porque pensamos que haciéndolo como ellos lo hacen vamos a ser como ellos no nos venden una mierda de éxito es el éxito en los libros cualquier libro que diga cómo alcanzar el éxito es un libro que nunca compraría lo dejo ahí tu misión la aceptes o no es encontrar la forma de hacer un trabajo que disfrutes más que más que te disguste estar ahí para la gente que amas encontrar y alcanzar tus propias métricas para felicidad y satisfacción tu misión no es ser Gary Byrner Chuck Tim Ferriss Richard Branson no tu misión es ser tú mismo así que deja los libros que te venden el éxito que te venden que tienes que ser y que tienes que hacer no, no, no solo tienes una vida que vivir además es corta y limitada y tienes que utilizar esta vida para hacer lo que te apetezca no para seguir la mierda que otros venden y que normalmente te hace sentir miserable incluso este podcast incluso lo que digo yo incluso lo que dicen mis libros porque no obtienen los resultados que estos o yo te explico que deberías obtener intenta recordar esto siempre aunque muchas veces lo olvides recuérdalo a menudo no hagas las cosas por popularidad atención o relevancia hazlas porque encuentras significado en ellas cuida tu vida crear tu vida en torno a likes comentarios y tráfico web o incluso leads es la peor definición de éxito que he conocido nunca hazlo a tu manera con honestidad dignidad y propósito ser tú mismo o ser tú misma es el jodido éxito que buscas es lo que necesitas empieza siendo egoísta pero claro no nos damos cuenta nos damos a los demás buscamos el éxito buscamos lo que nos cuentan estamos rotos es por eso ¿cómo devolvernos a la vida cuando estamos rotos y no sabemos qué hacer? muchos han perdido todo casi todo dinero relaciones conexiones quizás has perdido tu familia tu trabajo y lo más importante has perdido el respeto por ti mismo o ti mismo quizás ni siquiera has llegado a perderlo o quizás ni siquiera has llegado a perderlo lo que resulta todavía más descorazonador si cabe tu vida se cae a pedazos y estás asustado o asustada te sientes perdido como si no hubiera nadie a tu alrededor que pudiera ayudarte como si no hubiera escapatoria caes en un vacío interminable si es así voy a decirte algo es normal estar roto es normal estar rota repito una vez es normal estar roto o rota esta sociedad nos ha hecho creer que debemos ser perfectos todo el tiempo que hay que ser el rey mago que hay que ser espléndidos que hay que regalar hay que ser tan excepcional como el que más hay que aspirar a tocar el cielo o hay que ser como los personajes de televisión futbolista superemprendedor gerente de un negocio o una gran líder te das cuenta del impacto negativo que genera esto en tu mente cuerpo y alma con este tipo de creencias y presiones quememos todos los libros quememos todos los documentales quememos todo este tipo de charlas nos han hecho creer que debemos ser alguien que no somos nos han cargado de esa angustiosa expectativa por eso estamos ahora mismo rotos porque estamos intentando arreglarnos siendo alguien diferente a quien somos no estamos rotos incluso aunque sintamos que lo estamos esa es la verdad muchas veces no nos damos cuenta de que podemos reescribir nuestra historia tantas veces como estemos dispuestos como decían man makers y como sigo creyendo somos los dueños de nuestro mapa estás en el capítulo uno o dos amigo o amiga y si si parece bastante tenebroso y frustrante pero sabes que puedes editarlo puedes editarlo y puedes escribir el capítulo que tú desees o puedes esperar al siguiente capítulo para entonces mejorarlo estás rotos es un estado mental es duro cuando aceptas que estás roto o rota pero en ese momento empiezas a crecer a empujar límites a cambiar ¿cuáles son esas palabras que te dices a ti mismo? podrían ser mi vida es una porquería no valgo una mierda soy lo peor todo lo que rodea mi vida es un desastre ¿te das cuenta del daño que hace tu mente subconsciente cualquiera de estas afirmaciones? el resultado de vivir una vida o es el resultado vivir una vida muy por debajo de tus posibilidades minimizando minimizado infravalorada desgastado no solo eso sino que además las actividades que realices también serán de muy baja calidad no estarás satisfecho no estarás alegre ni contenta ya que una vez que te machacas a ti mismo con cualquiera de esas palabras lo que sucede es que tienes que justificar con tus acciones diarias lo que dijiste estamos rotos sí pero no de por vida a menos que así lo queramos es temporal si tú lo decides así que contra todo pronóstico de todas todas de todas todas sé egoísta primero porque eso te permitirá cambiar todo lo que importa ahí dentro y luego lo que hay fuera reinventate desde dentro y reinventarás todo lo que hay fuera esto ha sido Disrupts Everything by Isda García encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti dídeo teicherung Gracias.